Vi un cielo oscuro y murallas altas, dijo, y estrellas diminutas. Todo parecía muy lejano y remoto, y sólido a la vez, y nítido. Las estrellas aparecían y desaparecían, oscurecidas por el vuelo de criaturas aladas. Creo que eran muy grandes en realidad, pero en el cristal yo las veía como murciélagos que revoloteaban alrededor de la torre. Sí, me pareció gran nueve. Una bajó directamente hacia mí y era más y más grande a medida que se acercaba. Tenía un horrible... no, no lo puedo decir. Traté de huir porque pensé que saldría volando fuera del globo, pero cuando la sombra cubrió toda la esfera, desapareció. Entonces vino él. No hablaba con palabras, pero me miraba y yo comprendía. De modo que has regresado. ¿Por qué no te presentaste a informar durante tanto tiempo? No respondí. Él me preguntó, ¿quién eres? Tampoco esta vez respondí, pero me costaba mucho callar y él me aprendía tanto que al final dije, un hobbit. Entonces fue como si me viera de improviso y se rió de mí. Era cruel. Yo me sentía como si estuvieran acuchillándome. Traté de escapar, pero en mi ordeno. Espera un momento. Pronto volveremos a encontrarnos. Dile a Saruman que este manjar no es para él. Mandaré a alguien para que me lo traiga enseguida. ¿Has entendido bien? Dile eso solamente. Entonces me miró con una alegría perversa. Me pareció que me estaba cayendo en pedazos. No, no, no puedo decir nada más. No recuerdo nada más.